¡Ay! ¡Mi coche eléctrico! ¡Mi coche eléctrico! ¡Mi coche eléctrico! Mira aquí, aquí hay cuatro personas, eh Tengo mi coche eléctrico Tengo mi... Mira, 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 mira Mira que yantacas, mira que yantacas Macabro, mira que yantacas ¿Las está haciendo? Mira, 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 mira con los... ¡Venga! Esto lo quería grabar, esto era para grabarlo ¿Sabes? Esto era para grabarlo En fin Bueno, pues nada Esto es lo que... Para esto es el GTA Sergio, ¿sabes? Para que venga el subnormal este A reventarme la vida Dejarme a tomar por el puto Hayor, que te siga toda la puta Policía, pero que te... Que te... Que te siga Toda la puta policía, o sea, de verdad, que te, que te, que te Que te, que te, que te No me vengas a buscar Que seguro que me atropellas Sácala de aquí Sácame de aquí Sácame de aquí, que me va a dar algo Venga, vamos... Saltamos en paracaídas Sácame de aquí, que me va a dar algo Venga ¿Saltamos en paracaídas o no? De vilas people De vilas people Ah, 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 ah Con mi coche eléctrico Mi coche eléctrico Pero si este... Que esté... Pero si este... En el... En el garaje del... De aquí del homosexual este No me dejes aquí, eh No me dejes solo Este es el garaje del jabito ¿Siempre o si lo reventáis ya lo perdéis? Siempre No, no es lo que damos siempre Ah, vale ¡Ay! Mi coche eléctrico Mi coche eléctrico Mi coche eléctrico Aquí, aquí hay cuatro personas, eh Tengo mi coche eléctrico Tengo mi... Mira, 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 mira Mira que yantacas Mira que yantacas, macabro Mira que yantacas Las está haciendo Tropegalo, tropegalo Mira, 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 mira Con las... Venga Esto lo quería grabar Esto era para grabarlo ¿Sabes? Esto era para grabarlo En fin Bueno, pues nada Esto es lo que... Para estos LGT a... Sergio, ¿sabes? Para que venga el subnormal este A reventarme la vida Dejarme a tomar por el puto Hayor Que te siga toda la puta policía Pero que te... Que te... Que te siga toda la puta policía O sea, de verdad Que te, que te, que te, que te No me vengas a... No me vengas a buscar Que seguro que me atropellas Uy, la rubia ¿De dónde has ido? ¿Dónde has ido? Ah, pues me habré ido a otro... ¿Has caído por acá? No, me habré ido a otro server No, no, estoy aquí Sí Si estoy viendo mi puto coche reventado ¿Por qué no estás? Estoy viendo mi puto coche reventado ¿Tenías el seguro? Eh, pues como no lo tenga Como no lo haya hecho Te puedo reventar la boca, ¿sabes? La cosa es Cuando te revienten el coche Te llega un mensaje Y te dice Ya pues, tienes que llamarnos Para recuperar el coche ¿Te ha llegado? No, están los... Están los bomberos Están los bomberos Acá apagándome el fuego Reclama el seguro Hostia, ¿qué coche era? ¿Qué coche era el mío, loco? Que no me acuerdo ¿Qué coche era este? ¿Tú te acuerdas? Te saldrá Te saldrá solo uno Me salen tres Lol Ah, pues pido todo si ya está Claro ¿Cuál te sale el que te rompió el primer día? Ah, hostia, pues estaría sensacional ¿Y dónde me los devuelven? Wow, casi me atropellan Tienes que ir a buscarlos ¿A dónde? Digan, están en tal sitio Y lo vas a buscar Venga A ver, ¿dónde cojones estará ahora mi... Espera Mi puto coche Que me uno a ti Partidas a muerte Me uno a ti Que si no Vale, el dardos Tira a Bujallar Hasta luego Es que salió con el bazooka Y digo Ahora tiene que ver el macabro No, no, que está bien Que está bien Todo lo que sea Mostrarle cosas para que se compre el juego Está bien Pero la próxima vez que lo hagas Te reventó la puta cabeza Y ahora, ¿dónde cojones tengo que ir a buscar mi coche? Estamos tú y yo solo, tío Espera que salgo fuera Vale Te marqué en el mapa Vale, tengo todo, tengo todo Tengo todo, tengo todo ¿Estás aquí? No, estoy en mi garaje Estoy cogiendo mis coches No cojas tu coche Porque ahora vas a coger otro Vente, te llevo yo Y así vienes con tu coche Vale Como si quieres No, no, que yo he cogido todos mis coches Están todos en mi garaje ¿Ah, ya los tienes? Sí Sí, sí Están todos dentro Incluso hasta que el que me rompiste es el otro día Sí, estamos tú y yo solos otra vez, tío Vaya mierda ¿Qué hacemos? ¿Lo intentamos o qué? Mira, a ver Uy, a la rubia ¿Qué le has hecho a la rubia? Mira la cabeza, mira la cabeza Sí, casi me he tocado Mírame, mírame Mira Pon la vista mirando Mirando hacia tu izquierda ¿Qué te estoy haciendo? Tú mira hacia la derecha Oye, gilipollas Es que te vas a meter Te voy a meter el dedo ese por donde yo te diga Nunca Nunca ¿Sí o no? Mira, mira Si tú ves el cuadro de luces ¿Estás ahí o no? A ver, espera Si me meto con cámara interior Con la Esta Sí, a ver Acelera 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 Coño, estoy acelerando Pues no lo oigo ni lo veo Muévete Sí Sí, 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 sí Se mueve todo loco Uy, bo Tío, no puedo En primera persona No puedo conducir Loco Qué mal va, chaval No se ve En primera persona Que no se ve, tío Hostia, ¿por qué te apunto con la ¿Te puedo disparar en la cabeza? No, no puedes No pasas de la cabeza No pasas La U hasta que veas Primera persona Sí, sí Sí, te estoy haciendo una peineta Nada Toma, toma Acabamos de pagar Family, acabamos de pagar 40 pavos Para que yo al jabito le haga una peineta Y él conduciéndome haga otra en directo ¿Sabes? Y atropellamos a uno En directo, tío Entra a verlo, familia O sea, solo por verme Hacerle una peineta al jabito Conduciéndome Que te va a sacar un moco Hazme tú una Hazme tú una Es que tú cuando me la haces Me la haces como si me estuvieras mirando A la puta cara de verdad O sea ¡Pero! Family Family entra a verlo, por Dios Family entra a verlo Family Que me muero Que me muero de verdad Con este juego, de verdad Que me muero Que me bajo Que me bajo Que es que Que me voy Que me bajo Que soy muy loco Al de la moto Mira, hasta Hasta del culo gordo Mira, mira, Javito Mira hasta que le voy a hacer La disposición Gratis Toma El hecho Como 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 para levantarse Le he metido a la paquillado Y he ganado He ganado He ganado He ganado por puntos Me cago en la gorda De los cojones Que te reviento la vida A ver ¿Qué coche me llevo? ¿Qué coche me llevo? ¿Qué coche me llevo? Yo que sé A ver ¿Qué coche me llevo? ¡Yop! Uf Casi, eh Ha faltado Espérate Nos llevamos la ambulancia Que viene a revivir a la gorda No jodas ¿Sí o no? Sí, sí Ya verás ¡Uy va! Que me han tirado Que me han tirado Que me han tirado Fucking ¡Viene la ambulancia! ¡Viene la ambulancia! ¡Viene la ambulancia, Javito! Venga Señoras y señores Nos llevamos la ambulancia Venga ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! Señores, aquí Es aquí, aquí ¿Estás grabando tú, Sergio? Aquí, 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 aquí Es aquí Corran, corran Por favor, corran ¿Estás grabando? Sí, aquí Se van a quedar sin furgoneta Vamos, Javito Vamos, Javito Vamos, Javito ¡Venga, no hay nada Como hacerte una pineta Conduciendo Javito Toma ¿El qué? No digo más ¿No sigo la poli? No sigo la poli Venga, pues vámonos Vamos a poner las luces Tralala Vamos a poner las luces Tralala Dale a la X cuando yo te diga, ¿vale? A ver Uy, bo Me da mucho miedo, ¿eh? Me da pavor Hostia, ¿cómo corre la puta furgoneta Esta del Del equipo A? ¡Uy, bo! Eh, ha sido provocado, ¿eh? Yo no quería Yo no quería, ¿eh? Han sido ellos Han sido ellos Te lo juro por Dios Que han sido ellos Pero Si quieres que no nos sigan Dale a la E Tira, tira abajo El viaducto Tira el viaducto Dale a la E Anda Dile de la X Quédate ahí Quédate ahí Ni te muevas O sea, no respires No me hagas ni una peineta Siquiera No me hagas ni una peineta Toma A la H, ¿para qué? Sí, a la H Para quitar las luces Y no nos vean Ah, sí, es verdad Pasan de largo Pasan de largo Ya está Ya está, ya está Ya está Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Me caigo, Javito Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Me caigo Oh, esto es un enorme jump ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Pero qué hacéis aquí, hijos de puta? ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Hostia! ¿Que nos disparan, loco? ¿Que nos disparan? Hijos de puta ¿Pero estos quiénes son? ¿Esto qué es? ¿La barriada de las 4.000 viviendas estas? Aquí tiene que haber algo, ¿eh? ¡Uy, va, me he tirado! ¡Javito, Javito, que me matan! ¡Javito, que me matan! ¡Algafas este! ¡Me cago en Dios! Uno que está aquí Que está aquí vivo Hostia puta, Jorge saltando con puto saltimaki Hostia, yo Róbales, róbales la pasta Róbales la pasta Está por aquí, tío Aquí hay pasta, aquí hay pasta Estamos aquí sisando la pasta a todos Venga Para desfinar Ten cuidado, ¿eh? ¿Pero qué haces? Pero Me cago en la puta Es que me había dejado la cartera adentro ¡Gilipollas! Madre que te parió A ver A ver, escúchame Estamos en a tomar por el puto culo Sin vehículo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí ¿Sabes lo que te quiero decir? No, que me he metido por las cuevas estas A ver a dónde me llevan Que sí, tío, que aquí tiene que haber algo interesante Suscríbete Dale al botoncito No te cuesta nada Os dejo también mis redes sociales para que me sigáis Hasta luego, pichones